Hola y bienvenidos fans de The Big Game, soy el de hoy, estamos aquí en Haven, continuando con el segundo episodio de esta preciosa y bonita aventura de... ...el mejor romance de todo el... Esto ya lo vimos, ¿no? Ah, pero a lo mejor no lo seguimos, no se ha guardado. Bueno, estamos con esta preciosa y adorable pareja de... ¿Cómo era esto? Ahora estoy hungry, con gentecica que, pues eso, están atrapados en un planeta, están huyendo de la maldita federación que les intenta... Oh, nuevas semillas. Esto lo hemos oído, ¿no? Esta conversación ya la hemos oído, a lo mejor no se ha guardado, ¿eh? Algunas cosas de las que jugué el otro día, pero bueno... No sé exactamente en qué punto guarda el juego. Me sonaba que sí que había guardado, pero a lo mejor no. De hecho, esta zona... Claro, es verdad. Esta zona... A lo mejor se guarda cuando cambio de zona, porque esta zona la había hecho entera. Mira, maté a estos bichos y ya está. Y ahora no... Y ahora están vivos. Esto es lo que no se ha guardado. No se ha guardado la zona entera. Vale. A ver, el combate era rarísimo, tío. Tiene un impacto cargado. La verdad es que no puedo curarme. No sé curarme. A ver, esto es con llamarada. Venga, Jota, llamar a... Más segura. Hay más fáciles que hagan los dos lo mismo, pero vaya, claro. No es lo más conveniente. Y de nivel, ese no subo nada, ¿eh? Vale. Vale. Ah, estoy... Ya lo hemos oído, esta conversación. Por eso la salto rapidito. A ver... Vale. Ahí queda el núcleo ese. Sí que interesa limpiar todo esto. Pues también parte del objetivo. Entonces sé que tengo que guardar, intentar dejar de jugar siempre a la salida de... A ver, no. ¿Dónde queda? A lo mejor son los monstruos. Dos a nada. Dos a nada es un buen comienzo. Hey, el primero no funcionó. ¿Qué? ¿Por qué no funcionó? ¡Ah, van extendiendo estos. Ah, van extendiendo estos. ¡Chill! ¡Roya! Como es que no sé cómo curarme entonces. No, apaciguar, no. ¿Qué estoy haciendo? ¡Ah! Este uno está listo. Estoy listo. ¿Te empezaste en...? ¿Has perdido? No creo que así. Vamos a ir. ¡Bien está listo! ¡Una para ir! Te decían que Javier no tenía un combate difícil. Lo que no decían con todo un combate rarísimo. Lo peor es eso, tío. Que no me puedo curar. No sé cómo curarme. Porque desde el inventario no... No me lo puedo comer. O sea, lo tengo aquí. Pero no... No sé. Es verdad. Voy a derrapar. Se movió el vídeo. Me falta aquí un... Un nexo, ¿no? O algo así. A ver... No lo veo. Tiene que estar muy... Tiene que estar por ahí escondido. La que yo quería era esta. Ah, no. ¿Cuál es la que nos llevará a otro sitio? Pues no sé. Yo tiro para adelante y ya veremos. ¿Ese está bien? Sí. Es que estoy herido, ¿eh? Estoy... Estoy pupita. Oye, pero que hay uno que es bueno. ¿Eso es? Esa fue la última. Obviamente. Estamos respirando mucho más fácil sin todo este rostro. ¡Uf! Lo perdimos. ¿Para que le agariciara? Vamos a enfrentar a este rostro. ¡Vamos a enfrentar a este rostro! ¡Chill! ¿Te gusta? ¡Joder! Eso parece mal. ¡Atrájelo! ¿Sabes lo que hacer? ¡Au! Me parece que renta mucho lo de intentar estar atento a defenderse. ¡Daj a este rostro! ¡Vale, chica! ¡No hay manera! ¡Hace la manera! ¡Aha! ¡Aha! Me parece igual a todos. No puede ser hacer un combo. ¡Vamos a hacer esto! No sé si entre ellos se podrán curar con corrupción. De manera que no rente a esperarse antes de apaciguarles. No sé. Vale, a ver. Hay que subir ahí arriba. ¿Cómo se sube ahí arriba? Y digo, de momento lo más raro es que no me sé curar. No sé cómo hacer para restaurar vida. ¿No es el rostro que tomamos para llegar aquí? Sí, sí. No sé, no sé. Estoy buscando. Por favor, impacientes. Ah, este, este es el aéreo. ¡Oh! ¡Joder! Ok, ahora estoy... Parece que eso es lo más alto que vamos a tener. Ah, se ha roto ahí. No se ha roto ahí. Mira, hay otro barrio ahí. Ah, quiero ir todo el camino arriba. No creo que sea un juego mundo abierto. Tiene que hacerte engaños para que sean niveles secuenciales. ¡Oh! De momento no hay un gran y verdadero motivo por el cual explorar. Entiendo que si ves un mundo que está limpio... Vale, no está limpio. Hostia, qué grande es aquello, ¿no? Necesitamos esa pieza, no digan más. Vale. Es que estamos heridos. Es que no me puedo curar. 70, 180. Vaya, va a ser una mierda de estas. ¿Qué va a ser llamarada o impacto? ¡Hostia! Vale. A ver. Que se me va a morir. Ah, vale, vale, vale. Ya lo estoy viendo. ¡Ah, soy tontísimo! ¡Ah, soy tontísimo! ¡Ahora! ¡Uf! La llamada doble será mejor. Porque ahí en el centro un cuchillo y un tenedor. Es lo que más me está rayando. ¡Uf! No sé qué es mejor. ¿Esto cuánto quita? No, no, no. Es mejor esto. Por 30, pero es mejor. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Guau! Después de esto me voy a morir, eh. ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Estás listo cuando estás! ¡Estás listo! A casa Ah, vale, para ti igual Se me había olvidado que podía hacer Pero míralo Este juego no tiene verdaderos depredadores Por lo que veo, porque todos en realidad están enfadados por el Eso no es un juego, parece que... Se está quedando con ella, ¿no? Claro Se lo han debido pasar de bien Estos dos actores de doblaje Chips antigravitatorios Los chipes antigravitatorios no parecen ser dañados Debería ser capaz de hacerlos compatibles con nuestras botellas Por ampliar los conectores un poco Even better, el module de matemática También funciona perfectamente Si yo lo coloco en la fuente de la potencia del globo Debería... ¡Pum! Debería ser muy útil Para encontrar nuestro camino En los puntos de tierra No, nunca me pareció. Ah, no es nada, realmente. Estas máquinas son sencillas y sencillas de ingeniería astronauta. No como las nuevas cosas con componentes de nanopomonedas de todo el mundo. ¿Tú? ¿Estás bien? Sigo, me siento cansada de ser descanada por todos los críteres que vienen a la vez. ¡Hostia! No es su culpa. Es el rostro que les empujan a actuar contra su voluntad. Entonces, si lo entiendo correctamente, me decís que estás descanso con el críter que golpeó a tu cuerpo. ¿Puedes reivindar un poco? ¡Oh, no! ¡Todo tarde, chico divertido! Ahora tienes que ser dos más sensibles a mis necesidades mientras recupero de estas heridas. O sea, que no hay campings. Sí, pero no sé usarlos. ¿Me vas a decir cómo? ¡Ah, hace falta un sitio tranquilo! ¡Uh! ¡Qué susto me ha dado! Oye, que mapa más chulo. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Que no, que no, que no! ¡Que me estoy muriendo! ¿Esto es un lugar tan tranquilo para curarse? No, es un puente. Por favor, déjame en paz. ¿Estás sorprendido? Estamos demasiado rápidos por ellos. ¡Que ver! De verdad, no quiero pegarme contra nadie. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy muy herido! Pero bueno. ¿Ya ha sido una patada esa cosa o qué? ¿Coño, si es una medusa? ¡Oye! ¿Qué ocurre? Me siento que ella está evocionando a nosotros. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Me va a pillar. Me tenía que ir. O me iba o me pillaba. No me gusta esto. Esto es raro. ¿Qué es? Parece que también hay una ubicación pre-recordada en el radar. ¡Uuuh! ¿Qué podría ser? No sé. ¿El lugar favorito de la pequeña Draka? En ese caso, definitivamente tenemos que verlo. ¡Uuuh! Ah, mira, ahí te dice los objetos que me faltan. Ah, mira, no, las plantas que hay. Y aquí está la nave, ¿no? Vale, en casa. Ahí estamos nosotros. Vale. ¡Oye, qué chulo! Me encanta esto, ¿eh? Me encanta ese mapa. Me parece una solución súper, súper elegante. Sí, sí, de verdad. Me parece una solución muy elegante. Venga, dame tus botas. Una vez que me conecto estos chips, serán como una parada de casa. No puedo niña 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 niña. ¿Para que vale lo de...? ¿Tal? Bueno, no sé. A ver. Bueno, tenemos miel sana. Seguro no puedes hacer nada más. Ah, puedo echar la especie a esta. Y con esto. Un plan así. Ah, pues sí, sí que se puede. Buah, que la ha llegado. Venga, va. Va a hacer esto que no sea la típica miel sana. Aunque estamos usando las miel sanas. O sea que tampoco... Vale, y... ¿Y si utilizo esto así? Me parece un postre. Miel sana picante. Ah, vale, no. Esta era la que picaba. Vamos a servirnos esto, va. Ah, no sabemos lo que nos da. Mira, esto nos da 10 de tal y esto nos da... ...más vida. Dulce picante a la vez. Si utilizo por eso, a ver si es recomendable. Vamos a tomar una almirzana picante, va. Ah, mira, 30 de vida máxima. Así que es guay. Debería comer un momento. Ah, vale. Listo. Hemos subido de... congeniación. El emparejador. Les emparejaban. Ya lo sabía. Lo que sea. Vamos. Si lo deseas. Oh, bien. ¿Tienes otras fotos? Sí. Hmm. 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 She's kind of cute. ¿Think so? Yeah. Definitely. Don't you? Jejeje. I don't know. Too much makeup, I think. I like a more natural look. Like yours. Mm-hmm. Do you really think I'm not wearing any kind of makeup right now? Oh, te rompió. Hehehehe. Come on. Let's check her profile instead of this foolishness. Let's see. Interests. Reading. Music. Having a drink with my friends. Whoa. Do you think you can handle such a strong personality? Hehehehe. That's harsh. Job. Ocean Biology research assistant at the University of Ox. Huh. Okay. Looks like you two are made for each other. No one is made for each other. That's the kind of rhetoric the matchmaker uses. Yeah. Yeah, I know. But it still looks like that was a good pick. You'd make a great couple. Who might have made. There's a difference. Uh... Tell me. Are you really wearing makeup right now? Hehehehe. Hehehehe. I think. But you're not really answering my question though. I know. Alright. Give me those medical plans of yours. Time to fire up the synthesizer. With this thing, we'll be right back on our feet. Are you sure you know how? I have a synthesizer in my ship. Of course I know how these work. Uh... No, wait. That's not the way. I know what I'm doing. Really? Because at this stage you should... Ugh! Look. I've always done it this way. And it's always worked out. You're not gonna tell me how to use my own synthesizer. Alright. Alright, as you wish. Ah, synthesizer. I think. I think we have to make ref Visual Help. That's not enough for me. So the next day you have to look to efforts. That's not enough but mainstream invested art. I think it's no It's enough as men, it's enough for friends. This is enormous. My. Bye. With Besides, listen to these things to you are taking therollochargeación değişение, right? Now look. They are you going to enjoy it. Are you okay? That's not enough for you? I try. Good. Y the man。 A ver, si te desinteres, si te desinteres, no me da. Unas rajeadas. Eso siempre, yo también digo eso. Un algo más, y que más, y te quiero. Esto es realmente solo un gizmo. Tienes datos mucho más precisos para pilotar. Tengo que preocuparme en curarme. Que es lo llamativo. No se hace solo. Mejorar. Uuuh. Esto es un tío agitatorias. Me voy a matar. Te juro que me voy a matar. ¿Estás seguro de que no quieres tomar un descanso y tomar un poco fresco? No. Estas anti-grab chips no son los que yo. Todavía no entiendo lo que es el problema. El problema es que hay una cosa como el standard. Y los borones que diseñaron este drone pensaban que sería divertido mejorar este standard. Excepto, si tomas un standard y lo mejoras, obtienes... ¿Dos standards? ¡Cero standards! No, de verdad. Y ahora, parece que tengo que mezclar estos borones. Solo para que puedan fitar en estos botones de borones. Uh... ¿Algo que puedo hacer para ayudar? No. Estoy bien. Estoy listo. ¿Qué? Pero... Eso fue súper rápido. Bueno, sí. Cuando tienes las herramientas correctas. Quiero decir... Desde que estabas comprando, pensaba que llevaría un tiempo. Es una cuestión de principio. Vamos. Vamos. Vamos a ver si funcionan fuera. ¿Por qué es de noche? ¿Esto me permite saltar o algo así? ¿Por qué es de noche, chica? A dormir. A retozar un poquito entre nuestro sudor que nos hemos duchado. Vale. Complicado. Que lindo más largo. Madre mía, por favor. Hum. Que lindo. Tienes viajado por el espacio, pero volar un poco por el suelo es increíble. Ah... La genialidad es increíble. Me voy a robar mi exámenes Que bueno se han hecho Vale Ahora voy Oh, se divide Ah no, era otro que venía hacia mi Me he engañado He sido engañado ¿No podemos dormir entonces? En plan, es de noche Hay que echarse un siestorro Me ha hecho un regalo Me he hecho un regalo Me he hecho un regalo ¿Eh? Me he pensado que decir sorpresa Y luego pensé Feliz aniversario Me he paniqué ¿Quién es el aniversario? Es nuestro aniversario Un mes en source ¿Ya? Sí, quiero decir Dile o dile unos días He ido muy rápido Sí, recuerda el momento En el momento en que casi morimos Crashing en este planeta Y en el momento en que casi morimos En un avión Ah, en el momento en que casi morimos En contra de ese cráter Espero que esto sea solo el principio Y que tendré muchas más chances De casi morir conmigo No eres un charmer ¿Entonces? ¿Vas abrir tu presente? Bueno, nuestro presente Es una Alexa Es una Alexa Es una Alexa, 100% Ajá ¿Qué es? Fermentadas apple juice Yo la colocé en el tubo de soja Para acelerar el proceso Yo lo llamo Apple brew ¿Ves a emborrachar? Bueno, el peor caso Solo perdonamos Unas apple juice No hay problema ¿Deberíamos abrirlo ahora? Podemos abrirlo cuando quieras Venga, va A ver Sabrá mi elzana con licor Supongo ¿Verdad? 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 Of course I'd had a shouting match With my mom I was just angry No Before that Before Before We had landed the nest On a hilltop We were stargazing And you said Come on Let's go Hmm I haven't stopped Thinking about it Since that day I think that's what Pushed me to dig Coordinates of source I wanted to be ready For the day Wait Wait, wait ¿Dónde fue eso? ¿Verdad? Se va a morir uno de los dos No me van a atrapar Right at the beginning You and your mom Got in a fight You hopped into the nest At night And you pick me up At my house ¿Eso fue cuando We went to the uplands? Yes The uplands That's it Oh Flute I remember It was in Froves Ember It was super cold Ember I was freezing I just wanted To get back Into the nest That's why I said Let's go And since you didn't Respond I thought you wanted To stay outside So I didn't push it I actually caught A beast Of a cold That night How beautiful So that means If I hadn't Misunderstood That night It wouldn't have Changed a thing Well Still That means We would have Never known About source We would have Never come All the way Here I'm not Buying your story Huh Why were we Stargazing that night You spent The entire night Pointing out This and that Constellation to me Wondering if there Might be Other inhabitable Planets Outside of the Apiary Other forms of Life You were Completely Obsessed With the sky I was even Trying to Open up I was at In space I was at In space I was at In big See you About the Commack The Micro Organisms Or whatever So keeping In mind That you Had access To this Data About source And the Fact That you Are ¿Tú crees que tú nunca hubieras a nada? ¿Tú crees que estás? ¿Te crees que yo te estés? ¿Te acusó muy mal? ¿No? 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 Oh, wow, yeah I was a mess and you just showed up without me asking I'd only known you for barely three weeks. You took care of me. You baked me some cookies You stayed and chatted all night, even though it was pretty clear nothing would happen And you kept on making me laugh, even though it hurt every time I laughed. I hated you What was it? Did you fall in love or did you hate me? Well, they're not mutually exclusive Kind of like salty sweet Here, give me a taste What a good day So come on, come on, come on out Mucho text Vámonos aquí That's what happens when you're a mess ¿Para qué me voy a llevar esto? Si es que luego no puedo usarlo O no sé cómo se usa A ver ¿Era por ahí? Ah, vale Si es que no tengo nada ¿Por allí? Ah, por allí Vamos a seguir limpiando un poco de óxido Ya que podemos Entiendo que eso será por allí Y si no ahora vemos Si, hombre, está bien que al final el mapa sea aún Mucho menos tiempo de hacer u-turns Con buenas habilidades Con buenas habilidades Oye, de verdad Como me lo siga recordando Me va a enfadar Si voy a ver rapos porque no quiero Pues porque le llevo a él, ¿no? Y no a ella Es el único motivo por el cual Hemos hecho un doble backflip Me he fijado Oh, ok Que guay He limpiado la zona Sí, he limpiado la zona el completo No, está bien que te lo diga Estos bichos se reinician Uy, perdón No quería Si, ¿no? Ah, no O sea, una vez luchas contra uno Ya no vuelves Vale, pues por aquí estará la otra salida Vale, pues por aquí estará la otra salida Vale, pues por ahí Vale, pues por ahí Creo que una nueva nueva la ciudad Just abrió Un mundo Just abrió No, no No, no No, no No, no No, no ¿Qué onda? Pero vamos a ver. ¿Qué hay, por favor? ¿Están buenos o malos? ¡Buenos! ¡Muy buenos! No solo es Helicobisidin... ...un edible, pero también tiene... ...cuálidades de imunostimulador. Un kit de ayuda en uno. ¡Eso es perfecto! ¡Vamos a bingar en Helicap's... ... y el imunostimulator Guts! Uh, Helicobisidin... ... no necesitan. Sí, sí, como dije, Helicap's. Pero... ... de nuevo, ¿esto se come o...? ... o... ... o no... ... es un recurso. Ah, transforma de sintetizador, vale. Ah, estos están bien. ... ... ... estos son claros de imunos. ... 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 Vale Creo que ya llevo un rato Vale, no creo que haya mucho más aquí Así que Vámonos Encontrar ese sitio A ver que tiene De vez en cuando hay frutilla Ondas Me equivoqué Eh, espera, ¿qué es eso de ahí? Brilla un montón ¿No es nada? ¿En serio? Brilla un montón Es decir, es un edificio que brilla ¿No os llama la atención? No es de vuestro Bueno, vale No seré yo quien Diga nada Si no lo consideráis ¿No lo consideráis? Hay alguien aquí viviendo Un viejo ermitaño Que se estáis Se siente Será No que hay un b**ch ahí Que hace daño Se lo está comiendo Esto tampoco me llama a la campa Oh, es una hoguera Esta parte del espacio es una verdadera caja No lo sé, este círculo de círculo todavía parece raro para mí ¿Esto? Estas no son círculos son Briams, Mollis, Mollis Blufs, por corto ¿Blufs? Sí, porque cuando sitas en ellos se va Oh, me gusta No estáis matando esas cosas Que asco Se sabe las de gases venenosos que tienen dentro Ah, creo que puedo caer a dormir justo aquí Vamos a follar encima de la encima de la especial indígena No sé que se puede Vale, bueno de momento No hace falta Eh, a ver Vamos a ir para allá Vamos a limpiar esto No se volvemos Pero creo que estamos... ¿A tu marco? A cualquier momento Au ¿Esto está listo? Estoy listo Ah, joder No vale para defenderse No vale para defenderse, tío ¡Esto está listo! Oh, madre mía, que verdad ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Todo listo! ¡Vamos! 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 ¡Y listo! Ah, sí que se curan, sí Si no los apacigua se curan Vale, sí que hay que Empeciguarlos O si no matarlos a todos A ver, muy rápido Ah, vale, sí Matas a los enemigos Y se... Y se limpia el islote Vale Ah, por ahí Me gusta el mapa un montón, eh Porque es sencillo No... No... No pretende que te pierdas Para nada Hacen las islas reconocibles Porque sabes un poco Lo que tienes por ahí y tal Te permite ver Como de limpia están Está muy bien el mapa, en realidad Es muy fácil de ver Ay mierda, que es un enemigo Ay mierda, me he equivocado Que es un... Un doble Que no hombre, que no Va a atacarme, ¿en serio? Ay no yo Tengo yo Me tengo que dejar Hola La animación de caerse No sé por qué vale subirse eso Porque... Lo he subido hasta arriba y no... Antes no... Bueno, mejor ha sido cuando he subido nivel No sé por qué vale subirse eso Porque... Lo he subido hasta arriba y no... Antes no... Bueno, mejor ha sido cuando he subido nivel Sí, lo han subido Sí, lo han subido ¿A qué? ¿A esto? Ahora, ¿qué es esto? No idea Pero su engine hood Sería un gran fit en el nest ¿Es eso incluso posible? Sí Los engine hoods son uno de los muy pocos Estandardes en la industria espacial ¿Alguien tuvo a todos los manufactureros que acceder? No Un manufacturero tiene un... Eso tiene más sentido El mismo resultado Bien, entonces Vamos ¿Eh? ¿A dónde? Bueno... Al nest ¿No estamos tomando el nido? Sí Sí Vamos Podemos llevar... Me manda directamente al nido Uy, qué buena esa foto En serio Tendría que haber dicho ya Y haber explorado más este sitio Déjame saber si puedo ayudar No lo sé ¿Cómo coño se hace esto? Ah, vale, ahí Cubierta de motor O sea, al final No me jodas Lo único que nos hace falta en realidad es la pieza O sea, hay que encontrar las piezas No... Nada más No hay que encontrar ni el hierro ni tal Que eso también Hay que encontrar las piezas No hay... 50.000 materiales distintos Que mira, en realidad lo agradezco ¿Sabes? Ese es un buen vehículo Por supuesto Soy la persona que lo construyó ¿Tienes que consideras que esto es el mismo nido como el que te fijaste como adolescente? ¿Qué significa? Bueno... Solo cambiamos el nido Yo... Solo cambié el nido Sí... Ok... Tú lo hiciste Pero esto no es la primera cosa que has cambiado en el nido Y espero que no es la última Así... Mi pregunta es ¿A qué punto La nido O sea Lo típico, no? ¿En qué momento tú dejas de ser tú? ¿En qué momento tú dejas de ser tú? ¿O ¿Es cuando te reemplazas la última parte? Supongo que aún no lo ha hecho ¿Es que pasa algún momento en entretenimiento? Sí, eso Esa teoría la conozco Y hasta luego Antes de que lo fijas la primera vez Espero que no se regeneran Tú tienes las mismas células O sea, no tiene las mismas células que cuando naciste ¡Ahí está! Porque lo he pensado yo, así que también lo iba a decir Las del cerebro Sí, las del cerebro, creo Mueren como un millón de células de tu cuerpo cada... ¿Minuto? ¿Hora? ¿Día? No lo sé Se quedará un millón de células cada no sé cuántos ¡Key! ¡Nos tenemos que ir a casa ahora! Puedes pensar en eso mañana, ¿ok? Pobrecito, míralo Pobrecito, míralo Se ha quedado... Se ha quedado loco Lo hemos matado Pobre Kay ¡Jajaja! Ese detalle me ha gustado Que se quedará ahí Bueno, pero no tengo mucho para cocinar Vamos a dormir No es vivir, ¿no? No No es mineral O orgánico Entonces, ¿qué es? ¡Vegeral! ¡Hongo! ¡Fungina! Esa es lo que son los fungis ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? A la gente le da miedo los fungis A los biólogos le da mucho miedo los hongos Si de alguna vez viste a un biólogo Ponle una suelta adelante Grita y se va Lo sé y lo he probado ¿Veo que estoy sincronizando Imaginación en las hipóteses? Una cosa que sabemos para sure Es que los partidos de la luz Se escane directamente Cuando en contacto con el flujo Me gustaría observar Esta reacción más cerca Puedes hacer eso en la próxima vez Ahora, deberías ir a la cama ¿Alrante? ¿Cuál es hora? No idea Pero sé que estoy dormida Y quiero que mis sentimientos Antes de que me caiga Entré En serio, ¿eh? Ponle una seta adelante a un biólogo ¡Oh! Más 20 de vida máxima Vamos subiéndola Un poco sin motivo, ¿eh? Pero bien A cocinar un poco A hablar ¿Cómo tiene que oler a pies esta casa? Los grandes planetas Están en formación ¿Pero por qué la apiaria intentaría colonizar Esa es una caja? Desde un punto de vista logístico No hace sentido Es verdad Pero tiene que ser una buena razón Esa es un poco la metáfora de todo esto ¿Qué? Si la source no estuviera en esta condición Cuando llegaron ¿Qué? ¿Qué significa? ¿La apiaria causó esto de suceder? No dije eso Pero es una posibilidad Si seguimos explorando Nos deberíamos saber más Todavía está pensando en el fondo En todo eso que han dicho A ver, ¿puedo sintetizar la... La movida esta? Ah, no No me quedan pausas O sea, me refiero, tengo pocos Habrá que usar más Ok, vámonos No he gastado nada Así que no hace falta ni... Ni volver a cocinar Pero... Ah, el problema es que tengo que volver hasta allá Está haciendo el huerto Pero... No hay nada No hay nada No van a cantar, vale entonces aquí recogemos comida de vez en cuando, vale, a ver, opa, por ahí, ah claro si por aquí era por donde A mi me matan las pantallas de carga, hay un montón, porque bajas de zona a zona cada 5 minutos, hay un montón de pantallas No se que ha dicho que hay No se que ha dicho que hay Opa Ah vale, se lo quedaba ese Ah mira, te marca cuando estás yendo exactamente hacia el sitio, oye está muy bien esto, en realidad Muy, muy para ayudar al jugador, luego creo que jugaré un poquito al Phoenix Point Se podrá limpiar a mano, en plan, en vez de destruir las mierdas estas, limpias el, lo limpias todo A lo mejor se puede, pero es como tan ineficiente Que se te desaconseja Menos mal que te quiero, porque si no No se si limpiar los planetas tiene algún tipo de, los planetas, los islotes, tiene algún tipo de efecto real Aparte de pillar óxido de ese, pero Entiendo que si en algún momento me empieza a faltar el, uy Este es un poco roto, ¿no? Estás un poco roto Ah, perdón, fue un reflux No has pensado en ello antes de soltarlo ¿Podríamos ir solo un poco más lentamente? Deberías tomar la lead, set tu propio pace Hold on, let me try De 4 a la cuerda Lo de la onda no entiendo, de verdad Vale, nada, aquí no hay nada más que hacer, vámonos Ostras, es verdad, os cortáis el pelo entre vosotros Eso tiene que ser una jodiendo de narices Es decir, imagina, o sea, es decir A lo mejor ella se lo corta a sí misma, ¿no? Porque siempre tiene largo, pero como Kai no sepa Tendrá que aprender, claro Es que me lo dijo una vez mi novia Te corta el pelo una vez, Dios Ya lo sé, pero no tenemos que volver ¡Ah, estoy idiota! He venido por, he venido por Ah, vale He venido por la zona que está rota Ah, mira, es verdad, se ve ahí separado Estoy tontísimo Vale, 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 ya entiendo O sea, esa zona, esa es la que está rota Es que por aquí vinimos la primera vez Vale Ya lo siento, ¿eh? Quería limpiar y no me he acordado que estaba ahí roto Pues eso O sea, me pondría muy nervioso saber que alguien que no está profesionalizado está cortándome el pelo Muy nervioso ¿Sabes qué le faltaría? Y que no sé si a lo mejor se ve más adelante Que haya momentos en los que ellos dos se tomen su espacio Porque Uy, me mato Estar todo el rato juntos Es un gran problema, ¿eh? Y ese bello es de verdad Es decir Todo el rato juntos Eso es un gran problema Hay momentos, hay ratos en los que Cada uno te quise por su lado Y aquí están todo el tiempo juntos No sé si lo se verá A lo mejor más adelante se ve Y deciden separarse o algo así Mientras no O sea, me gustaría que Que de pronto viéramos solo a uno de los dos yendo de aventura O algo así Pero en un día Voy solo Cuando antes la chica decía Ay, no podemos estar en casa no sé qué Voy yo solo A por recursos Quédate aquí, no te preocupes Oye, el mapa como que se acaba aquí, ¿no? ¿Listo? Sí, sí, sí Estoy segurísimo De ello Calla Por favor ¿Tenéis videogames aquí? No hay más camino Chico que jica ¡Eh! El mierda seca ese Aquí está el gigantón Ven aquí Pero como Ah, no No, lo he perdido ¿Cómo se le coge? ¡Ah! Pero bueno Me mía, pero rapidísimo Solo va por la suciedad Ah, no Va por cualquier lado Oye, por favor ¿Cómo se pilla este desgraciado? Que no llego Se entiende que voy un poquito más rápido que él ¡Ah! ¡Oh, pero bueno! Seguramente sí Oye, por favor No puedo pillarle Me pego contra él si quieres Pero es que no puedo 3, 2, 1 ¡Ahora! ¿Tú? ¡Sí! ¡Lo vi! ¡Lo mantengo en la caja! ¡Pues déjele! ¡Oh! ¡Ah, sí me gusta! ¡Ay, mierda! No lo había ganado ¡Qué idiota! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Bien hecho! ¡Una para ir! ¡Uh! ¡Vale! 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 ¿Estás bien? ¡Vale! 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 Me pone nervioso como no pillé esa cosa ¡Eh! Llego más una hora ya Por favor Quiero pillar esa cosa ¿Dónde está? ¿Dónde está? De verdad lo digo ¿Eh? Me voy a enfadar ¿Eh? ¿Dónde está? Desgraciado Ven aquí Va muy rápido ¿Eh? Es algún tipo de cosa En plan A lo mejor No tengo la velocidad Suficiente para pillarlo Parece que acelera Conforme me acerco ¿Eh? Ah, acelera Se gira ahí No puedo hacer Esos quiebros Estamos mal de onda ¿Eh? Alucinantemente No sé cómo pillar Esa mierda ¿La onda? A lo mejor Cuanta más onda Tengo más velocidad Punta Es que no lo sé Ojo, es que no puedo pillarlo Es que no lo sé ¿Ves? Sí, no, no Ellos también te están diciendo Que te olvides Que no ¿Qué pasó? No puedo disparar una llamada O algo así A ver Que aquí había una Un núcleo más Creo Me suena haber visto uno Bueno, a lo mejor no Ahí Que asco más Ah, vale Ahí está Vale, ahí está La zona a la que Hay que ir Vamos a acampar Vamos a acampar, va Si es que no me deja comer En mitad del viaje Acampamos Y comemos un poquito Aquí había una piedra Acampada, ¿no? Ahí está Venga, va Acampar Posca final No tenemos cosas Vamos a comer Se puede cocinar una cosa Cartas ¿Sabes lo que deberíamos haber pagado? Cartas ¿Un juego de cartas? Mi guitarra Oh ¿Tienes una guitarra? Bueno, sí ¿Dónde está? En mi casa En el top Bueno Creo que estos días No puedo llamarlo mi casa Good one. Ayuki, el trio Yu y Kai, porque el trio. Creo que es sorpresa, el fantasma de la onda. Fantasme, no sé lo que significa exactamente, es óxido puro, óxido puro mola más. No son danos, es horrible, son danos. En inglés mola más. Están deslizados. 10.000 piezas. ¿Una maja? ¿Qué es a mer? Oh, sí, definitivamente me gusta. Ahora somos apple juice tea. Vale. A dormir, a curarse y a otra cosa mariposa. Solo subiendo un golpe cada uno. Que sí, que sí. Ahora voy. Acaba ya. Pues esto de aquí. Que no hemos llegado a ver. Vale, pues lo dejamos para la próxima. Un sobretodo y hasta la próxima. Ah, eh. ¿Ah? ¿Te sientes ese tremor? Sí, ¿no? Sí. Y no me gusta esto de todo. A ver, yo lo que quiero en realidad es limpiar el resto de la isla para no tener que volver por aquí. De hecho, lo voy a hacer ya. Limpio la isla y... Y... Y dejo de jugar. Es que sí, así puedo... Salir. Siempre la coge él. Solo porque lo controlo a él, eh. No sé. No sé. No sé. Que sí, lo sé. No voy a ir. Estoy buscando la... 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 La rastisid. Ay, que nos morimos. O mil islas por aquí. O vibra el mando en el agua. Por suerte, el juego no se centra mucho en el combate. Es como una cosa más... Es como una cosa mucho más secundaria. Pasa bastante poco. Y no parece que voy a tener muchas más... Muchas más capas de complejidad. Me pregunto en qué se centra el juego en realidad. En que escuche si te enamores de los dos actores de doblaje. Con la gente. Perfecta ejecución. 10 a 10. ¿Que dices que no? Ah, joder. Por favor, quiero dejar de jugar. No. 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 No le está gustando lo que está diciendo. ¿Eh? No. No le está gustando lo que está diciendo. ¿Veis? Demasiado tiempo juntos. No. 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 Eso te voy a decir. Que ahora ella va a estar contenta. ¿Qué ha sido esta conversación? Y ya Luego ya estamos como Ah, estamos bien No, no tiene un verdadero impacto En cómo se sienten Creo que es imposible, ¿no? La complicidad de este juego No parece rondar mucho más De las frases pregrabadas y tal Como en 12 minutos En 12 minutos era peor Porque era una experiencia Imagino que mucho más condensa Aquí pues mira Pero sí, yo creo que eso Tendrían que explorar en algún momento ¿Aún no lo hemos quitado? Ay, no puedo darle ahora Le hemos cagado Ah, vale, sí Tendrían que explorar en algún momento En plan, dirán Se irán, se separarán Cada uno de los dos Irá por un lado Estarán un ratito separados O algo así Oye, me queda roña ¿Dónde está? Qué asco Allí no Es un asco Ponerse a buscar Los cinco cerroñas No la veo Me voy a ir Ya la buscaré mañana O dentro de 12 años O dentro de 12 años Cuando vuelvo a jugar este juego A ver, ¿por qué querías ahí yo? ¿Quieres negociar lugares? Como quieras En realidad estoy viendo Que la mejor forma es Bueno, no Vengo Me encanta Es muy gracioso A ver Lo justo y necesario Ah, por ahí A lo mejor incluso no está para pasar por casa Bueno Entiendo que se ha guardado ahora, ¿no? Puedo dejarlo Ahora Un saludo Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós